Si me proporcionas tu nombre, por favor. Ignacio Flores Almazán, de Congregación Quintero, municipio del Manto. Bien, oye, ¿desempeñas algún trabajo? En el rastro Cricolí, avanzamos más en Tamaulipas, a Garpa. Ajá. Yo soy velador en el rastro. Sí, ahí, ¿quién es tu patrón inmediato? Es Lara Gómez. ¿Cómo se llama el señor? Pilar Lara Gómez. José Pilar Lara Gómez. Sí. Sí, ¿y tienes algún adeudo que te deben ahí? Con este, para el lunes te me debes seis, tres semanas. Tres semanas, sí. Y a mil cincuenta son tres mil ciento cincuenta. ¿Y qué te han dicho? ¿Por qué no te han pagado? Que no le han depositado el rastro. Y ahorita voy con María Soltero y dije que le consiga a todos los socios. Yo no los conozco, pues lo único que conozco es a Pilar Lara Gómez. María Soltero tiene que citar a Pilar Lara Gómez para que le cite a todos los socios. Ella era de la Procuraduría del Trabajo. Sí, ella es. Sí, y entonces no te ha resuelto nada tampoco. Ahorita me manda, dice que le, dice que le, dice que le, de lo que me dio que le consiguiera, todos los, miren, todos los datos. Aquí está. Yo, 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 ¿de dónde voy a conseguir? Todos los socios. No los conozco. El único que conozco es a Pilar Lara Gómez. Me está, me está poniendo muchas, muchas tragas. Ella tiene que citar a Pilar Lara Gómez. Pilar Lara Gómez tiene que citar todos los socios del rastro y a ver cómo le hace. Oye, ¿y qué esperanza te dan de pago? Pues nomás dice Pilar, que luego, que luego, que luego, que luego, ahí estaba en la casa cerrado. Que tú, buenos días y buenos, buenos días. Le iba a decir, apúntame las fechas, ¿qué día me vas a pagar? Para que no me traigan vueltas y vueltas. ¿Cuánto tiempo tienes de trabajar con ellos? En este año que viene cumple seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y siempre te has visto en problemas para que te paguen o en esta ocasión nada más? Le di un problema.